Salve, estrella de los mares, de los mares sí, de viena aventura. Salve, ofendida hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo, los pesados, tu creencia de consuelo. Femboloso, llegue al cielo, hasta aquí, hasta aquí nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares. Sí, fervoroso, llegue al cielo, hasta aquí, hasta aquí nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de siempre. Somos vosotros. Amén. La sambombada de la chapa, aquí estamos, en la iglesia que acaba de terminar la misa. Y Mercedes Jiménez ha salido de las primeras para organizar su stand. Que va a hacer unos buñuelitos muy ricos, pero ella mismo me lo explica, ¿eh? Vamos a ver, Mercedes, tú vives en la chapa hace muchos años, ¿no? Sí, 20 años. Yo he nacido en Marbella, en la calle El Sto. Y esto es una tradición, aquí en la chapa hace cuánto tiempo? Sí, 4 años, lo está haciendo el doctor Simo. Freddy, Freddy. Freddy fue la que fue la idea, ¿no? Que también está en el coro, ¿no? Porque es el donciero de la chapa, ¿no? Sí, sí, es muy buena gente, ¿no? Buena gente, sí, mira, cuántas personas, cuántas personas, cuántas embarazadas, cuántas embarazadas. Ya es la de tres veces que hago este año, los chus, los juñuelos, mira, mira cómo está la maza, mira. Mira, mira, ese es su punto, ¿no? Mira qué punto tiene. Es que esto no sabe todo el mundo. No, tampoco, ¿sabes? Pero esto está entrenada de fuerza aquí, más esto, lo que pasa es, ya estoy muy vieja. Ya tengo más de 70 años, tengo más de... ¿Qué lleva esto? Cuéntame, ¿qué lleva esto? Esto nada, harina, la levadura que es de pan y un poquito de anís, anís, de, ¿cómo es? ¿Anísito estrellado? Eso, 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 y cariño, y Mercedes, y cariño, y amor, ¿no? Ay, mucho cariño, y el aceite muy calentito, ¿no? Sí, y voy haciendo, voy haciendo, sí, me voy a buscar unos platitos por ahí. Oh, qué arte, Mercedes. Voy a buscar unos platitos, un platito, un platito. Venga, todo organizado, para comernos los juñuelos ya mismo, Mercedes, ahora hemos resultado, ¿eh? A ver, Mercedes, un mensaje para este, para esta Navidad. ¿Para el aceite? Un mensaje para el Año Nuevo, que le diría esto a todo el mundo. Ay, pues mucha felicidad para todo el mundo, porque yo, mira, yo no voy a Marbella y salgo muy poco, porque me murió una niña, ¿no? Ah, vamos. Mi hija, mi Eli, lo más grande que yo, y después mi marido hace unos tres años, y yo de aquí no salgo, me vengo a jugar al domino, y aquí estoy, muy bien, pero yo estoy muy contenta, aquí hay una familia muy buena, una gente muy buena. Yo me alegro, me deseo, me deseo, me deseo, me deseo fiesta para ti también. Gracias, bonita, muy bien, gracias. Bueno, vamos a hablar ahí con el doctor Simón, tan conocido en Marbella. Digo doctor Simón porque es que realmente ha sido un doctor ginecólogo para Marbella, para cuántos niños he subrado al mundo, muchísimos niños Jesús, y muchas niñas también, bonitas, preciosas. Bueno, buenas noches. Hola, reina, ¿cómo estás? Bueno, usted ha sido fundador de la San Bombada de la Chapa, ¿no? Sí, sí. ¿Por el Coro Rociero de la Chapa? En colaboración con el Coro Rociero de aquí de Marbella, ¿no? Que es también de la Chapa. Fuimos hace unos cinco o seis años a Jerez, lo vimos, nos gustó y la hemos organizado aquí. Y desde luego esta es la mejor San Bombada que hay en Marbella. Han intentado hacer otras, pero de estilo comercial, que sea 10 euros de la entrada, que sea 20 euros la entrada. ¿Y es gratuito ese? Perdona, nosotros lo hacemos para el pueblo, nosotros lo hacemos aquí para la barria de la Chapa. Es todo gratis, nos movemos, vamos a Estepa a pedir mantecao. Muchos hoteles como el Don Pepe, los hoteles Melías nos colaboran, nos colabora también el bodegón de aquí de Marbella, el barracón. En fin, la gente, mira, ahí tiene la... ya lo habéis hecho un reportaje a la señora que hace los buñuelos. En fin, es una fiesta popular, una fiesta del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Estamos sin ánimo de lucro ni nada, solamente con divertirse un poquito. Y gracias a Dios porque tú vienes con esa cara tan bonita que tienes, ¿no? A hacernos un poquito de compañía. Pues fíjese, doctor, que yo he empezado la entrevista diciendo que usted ha dado, bueno, ha ayudado y ha visto nacer tantos niños, Jesús, niños Manolo, Pepe, Roberto, Pablo, tantos niños, ¿no? Que han pasado por sus manos, ¿no? Tantas mujeres embarazadas que a usted ha asistido, ¿no? En estos momentos una profesión tan bonita como esta, yo creo que se ve reflejado, ¿no? El amor que tiene usted por la vida, ¿no? Por el nacimiento. Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Yo creo que estoy aquí desde el año 76 y no me equivoco si más del 60, 70% de todos los niños de menos de 35 años que hay en este pueblo no los haya acogido yo. Yo personalmente, porque es que tenía un grupo de matronas que eran unas señoras fabulosas, pero claro, tenía que ayudarles. Y ellas me ayudaban, yo les ayudaba a ellas. Muchas noches de sueño, muchas noches de no dormir, muchos días de no comer, pero en fin, muy bonito, muy bonito. Por eso me gusta la Navidad, por lo que ellos representan, nacer al mundo, venir al mundo, ¿no? Desde nuestro señor, pues, y todos los niños, que son unos angelitos todos. Su mensaje de Navidad para este año, 2014, que lo tenemos en puerta ya, que además hoy empezó el invierno. Bueno, perdona, ¿qué me has dicho? Su mensaje para el año nuevo, el año 2014. Mira, que sean todos felices, que nos olvidemos de la rencilla, que sean todos amables unos con otros y sobre todo que intentemos ser felices. Muy bonito mensaje, doctor Simón. Felices fiestas también para usted. Y de verdad enhorabuena por esta iniciativa, con mucho éxito. Gracias. Esperemos que el año que hoy viene, pues, venga mucha más gente, aunque tenemos ya bastante gente aquí, como tú ves, ¿no? Y a ti, naturalmente, la invitada especial. Felicidades. Felices fiestas para todo el pueblo de Marbella. Bueno, pues, aquí con las tradiciones. Y, bueno, pues, también es tradición aquí los churritos en esta zambombada. Y tenemos aquí los especialistas en este tema. Y no solamente en los churros, sino también en cantar, porque tenemos aquí un genio, porque lleva tantos años, tantos años, ¿eh? Bailando, bailando, bailando. Sí, en el folclore de Ciudad de Marbella de Karina Parra. Oye, pero que eso se te da a ti muy bien también. Claro, no se me nota. Pero vamos a hablar con las señoras también, que tienen tolarte, ¿no? Muy bien, muy bien. Aquí colaborando con... Esto tiene su truquillo también, ¿no? Del aceite. El aceite tiene que estar muy caliente. Es que no da basto. ¿Y la masa? ¿Qué le ha hecho la masa? La masa nos la han regalado. Pues, tengo que decirlo, ¿eh? Que, oye, los colaboradores son muy importantes, ¿no? Ha sido Román y Marto que nos han regalado unas cajitas de churro y acá agradecérselo. Oye, a todos los que han colaborado, muchísimas gracias, ¿no? Por supuesto, sí. Se lo merecen bastante. Aquí cada uno ha puesto su granito de arena y todo esto, pues, esta montaña, este portal, este Belén, esta San Bombada, tan bonita, ¿no? Por supuesto, es que cada año parece que va más. Que tenemos, el año pasado estuvo muy bien, pero parecía que el calentito, el calor del chocolate y eso, hacía falta. ¿Ha estado en misa, en la misa? Sí, lo ha estado, muy bonita, con el coro, muy alegre. Una misa, la verdad, que nos hace llegar todo y el sermón ha sido muy bonito. ¿Nuestro deseo para 2014? Pues, trabajo y salud. Salud, hoy se me ha ido el músico, bueno, se me ha ido, ahora iré bajo por él, bueno, pues, felices fiestas. Gracias, igualmente, a todos. Ande, 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 la maricorena, ande, 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 que la noche es buena. En el portal de Belén, en el que ya son y una, a mi de mis amores, y el niño que está en la luna. Ande, 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 la maricorena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 ande ¡Olé, olé, olá, olá, olé! ¡Ola, la que se ve! ¡Campan con campana y con campana una! ¡Campan con la ventana, ven a aquí y no hay una cura! ¡Vené, campana, bebé! ¡Que los agregues todas que vuelva a descargar! ¡En el cielo se arregla, salcones para el casamiento! ¡Vené, se va a ser! ¡En el cielo se arregla, salcones para el casamiento! ¡Vené, se va a ser! ¡En el cielo se arregla, salcones para el casamiento! ¡Vené, campana, bebé! 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 ¡Vené! ¡En el cielo se arregla, salcones para el casamiento! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené, campana, bebé! ¡Vené! Todo vestido de blanco Soy de David María y del Espíritu Santo Soy de David María y del Espíritu Santo Soy de David María y del Espíritu Santo Soy de David María y del Espíritu Santo